Ando escribiendo versos que se me aproximan Encima de mi casa y la rima son mis vecinas Un día tras de otro siendo esclavo en la rutina Masacreando beats como Israel a Palestina La libreta me llamó y me encomendé con mi regreso Contando mis sucesos que en mi mente están impresos Confieso que he llorado por hacerme el más travieso Siempre hago preguntas que llegan a discusiones Ofensas de respuestas en lo que salen de opiniones Si tengo algo bien puesto se llaman mis cojones ilusiones En mi mente no hay quien la resista Solo por ser realista me han tratado de pesimista Por no poder negar mi maldito punto de vista No siempre se juzga ni se justifica Muchos solo me buscan cuando me necesitan Y no aceptan que la verdad transmita Sigo combatiendo con estos seres habituales De cerebros desiguales y la frente en alto Con una bulla de apoyo para los homosexuales ¿Vale? Es muy simple Respeto a quien me respeta Yo sigo la utopía mucho más allá de metas Para no limitar más cosas a las cuales tengo sujetas Eso sí Siempre sigo mi instinto tengo mi propia receta Escucho consejos perspectivas y opiniones Pero soy yo quien toma mis propios juicios y decisiones Le huyo a los mamones Ya que 10% que son traicioneros y que nada componen Me repica y me mortifica Haber visto gente convertirse en lo que tanto ha criticado y critica Tú que con música comunicas No me molesta tu éxito Solo la violencia que romantiza Porque la tomas con un juego Sin haber visto un muerto por balas con la cabeza en fuego Odiado y querido por muchas personas Por ser de izquierda como Diego Maradona Aunque siempre he tenido claro A seguir y viajar y no personas Piensa y razonate pana Que la desigualdad social crece como árbol y sus ramas Y que el que más trabaja no siempre es el más que gana Y que el que más trabaja no siempre es el más que la gente Gracias por ver el video.